bienvenidos nuevamente al curso de android el día de hoy hablaremos del capítulo 7 interfaz de usuario y controles el día de hoy realizaremos un ejercicio para poder visualizar y crear una interfaz capaz de reaccionar cuando el dispositivo pasa de modo vertical a horizontal es decir de modo portrait a modo landscape también veremos un poco más sobre las diferentes interfaces o view groups disponibles en android vamos a crear una lista simple lista personalizada y un tab layout también seguiremos con la profundización de la creación de recursos para una aplicación una vez creado nuestro proyecto en android vamos a iniciar con la modificación del archivo la activity main.xml en este archivo vamos a agregar una interfaz sencilla en xml para mostrar en la actividad lo primero que vamos a hacer es agregar un text view todos los elementos widgets y view group que agreguemos en este archivo deben de tener como parámetros obligatorios sus propiedades layout white y layout height en este caso vamos a agregarle su propiedad layout white como grab content igual su propiedad en alto grab content indica que va a utilizar únicamente el espacio que aparezca en el texto también se le asignará un margen 10 dp posteriormente veremos cómo enviar esta propiedad o este tributo a los recursos del proyecto para que pueda ser utilizado en otro momento también vamos a agregar la propiedad text la cual me permite asignarle un texto a nuestro text view vamos a agregar también un elemento view edit text este edit text va a tener sus propiedades también de alto y ancho solo que a diferencia del anterior el ancho estará compuesto por una propiedad match pattern agregamos también la propiedad id la que va a permitir identificar de manera única al elemento view también tendrá una propiedad llamada layout below layout below me permite indicarle a mi elemento widget que se posicione debajo de algún otro elemento es decir del text view también se le va a agregar su propiedad layout margin es decir va a tener un margen tanto arriba abajo e izquierda y derecha de 10 dp posteriormente veremos también qué significa dp vamos a agregar de igual forma otro elemento text view con sus propiedades ancho y alto vamos a indicar también que esté debajo del edit text usuario vamos a indicar también su propiedad de margen la cual será 10 dp igual vamos a añadirla de una vez al edit text de arriba posteriormente la pasamos a un archivo de recurso y vamos a indicarle un texto que diga contraseña después del text view vamos a agregar otro edit text con sus propiedades en ancho y en alto no hay que olvidarnos de ponerle un id para poderlo identificar edi contraseña contraseña para evitar la ñ y evitar problemas el text view de arriba también requiere un id y vamos a agregar su propiedad y vamos a agregar su propiedad vamos a agregar su margen 10 dp y vamos a agregar también un elemento x view noten como las propiedades layout, white y hate se ponen automáticamente al momento de agregar cualquier elemento esto es porque son obligatorias agregamos un id, text, color vamos a agregar vamos a agregarle su propiedad layout below para que se sitúe debajo de edit y contraseña y vamos a agregarle un margen de 10 dp noten que todos tienen 10 dp se va a volver una constante android text seleccionar color y vamos a agregar un elemento llamado spinner los spinners son unas cajas de texto que me permiten desplegar una lista y seleccionar los elementos que se encuentran en ella también tiene su propiedad de ancho y alto también tiene su propiedad de ancho y alto su ancho va a ser match pattern y su alto wrap content vamos a agregar su id en ocasiones no autocompleta muy bien entonces hay que escribirlo todo nosotros vamos a agregar su propiedad below que se sitúe debajo del text view de color y vamos a agregar su atributo draw selector on top en ocasiones si las propiedades de los elementos widget no aparecen de manera automática pero si existen este es un atributo que recibe como parámetro un booleano vamos a agregar vamos a agregar también un estilo de spinner posteriormente veremos también como crear nuestros propios estilos en este caso utilizaremos uno de android ya viene definido y los atributos o los valores que va a mostrar este spinner los vamos a definir en un archivo de recurso este archivo de recurso bien pues tiene que estar situado bajo la carpeta res también vamos a crear un elemento botón con sus propiedades de ancho y alto su ID y y vamos a agregarle un texto a este botón presioname presioname vamos a enviar a las propiedades a los recursos o a los archivos de recurso para que puedan estar presentes en toda la aplicación y puedan ser utilizados por cualquier elemento vamos a iniciar con las dimensiones existen una carpeta llamada diamonds y por default dos archivos diamonds.xml y diamond.xml w800dp la diferencia entre estos archivos es que cada uno está destinado a diferentes tipos de dispositivos diamonds.xml se toma para cualquier dispositivo en general si no existe alguna regla definida diamonds.xml w800dp es para dispositivos cuya pantalla tienen esas características 820dp nosotros vamos a utilizar el archivo diamonds.xml normal no vamos a mandarlo a ningún archivo en específico es decir va a ponerse utilizado por cualquier dispositivo vamos a agregar vamos a agregar en este archivo diamonds un atributo diamond y su nombre será margen elemento interfaz cuyo valor será de 10dp dsp y lo sustituiremos en el archivo layout en vez de poner dsp en layout margin vamos a utilizar arroba diamond y buscaremos margen elemento interfaz noten que ya está disponible para poder ser utilizado y vamos a buscar todos aquellos elementos en el archivo layout que contengan esas características vamos a copiarlo ya que entonces lo mismo es la misma propiedad y vamos a sustituirlo en cada elemento view que tenga un margen definido bien al parecer esos son todos los datos los datos los datos los datos los datos ahora vamos a pasar con las cadenas de texto las cadenas de texto también pueden ser definidas en un archivo de recurso para que pueda ser utilizado en toda la aplicación vamos a iniciar con los textview lo que dice nombre de usuario para no abrir el archivo xml lo podemos hacer de una forma más corta posicionándonos en el elemento o en la propiedad text aparece un foco de color amarillo azulado al darle click aparecen varias opciones la que nos interesa es la primera extraer el recurso de cadena vamos a seleccionar esta opción para poder almacenarlo en el archivo string.xml vamos a darle un nombre texto usuario y le damos click en ok automáticamente aparece arroba string diagonal texto usuario para verificar que se encuentre abrimos el archivo strings.xml y ahí debe de aparecer o debe existir una propiedad llamada texto usuario con el contenido que antes estaba en el textview lo mismo vamos a hacer con los demás elementos el textview que dice contraseña nos posicionamos click extraemos el recurso le damos un nombre texto contraseña recuerden que la n puede darnos problemas en cuanto a nombrar recursos id también aquí hay otro seleccionar color lo extraemos le damos un nombre texto seleccionar y el botón texto botón ahora todas mis cadenas de texto ya se encuentran dentro de un archivo xml disponible para cualquier elemento de esta aplicación que quiera acceder a ellos bien vamos a pasar a agregar recursos de colores existe un archivo llamado colors por default este archivo no existe por lo tanto debemos crearlo dando clic derecho en la carpeta res y yéndonos a un nuevo archivo de recurso una vez que se crea el nuevo archivo de recurso nosotros tenemos que darle un nombre en este caso se llama colors pero puede llamarse de cualquier forma colors colores mis colores etcétera una vez creado el archivo añadimos un elemento color al cual hay que darle un nombre por ejemplo blanco cerramos el tag y agregamos el valor de este atributo el valor está definido por el elemento numeral en formato hexadecimal como estamos acostumbrados a definir números definimos otro el azul y bueno otro más rojo numeral aquí es importante señalar que si no sabemos o no conocemos el valor de un color en la parte izquierda aparecen unos pequeños recuadros con el color que estamos asignando al presionar en estos recuadros aparecerá un círculo cromático en el cual nosotros podemos ir jugando con los colores aparece su valor en hexadecimal y su valor en formato RGB también para jugar con el canal alfa podemos también modificar lo que es el brillo la luminosidad del color y la opacidad una vez que lo seleccionamos damos clic en elegir y se selecciona aquí lo vamos a hacer de manera manual vamos a agregar un color rojo también un color verde verde un amarillo un color rojo vamos a definir otro que sea naranja un color rojo y por último un morado los colores más comunes bien una vez definidos vamos a nuestro archivo activitymain.xml y vamos a agregar un atributo de color o color de fondo a nuestro relative layout con la propiedad background nosotros podemos darle un color de fondo buscamos un arroba color y seleccionamos por ejemplo blanco que es uno de los que acabamos de definir también vamos a agregar la propiedad de padding en sesiones siguientes vamos a ver la diferencia entre padding y margin en este caso le vamos a poner un padding de 15 dp también lo podemos agregar a un recurso vamos a darle el nombre de margen actividad y vamos a asignar color a otros elementos por ejemplo al textview vamos a agregar que su color de texto sea diferente al negro que estamos acostumbrados a tener en una etiqueta vamos a ponerle que sea un azul noten como en la parte izquierda aparece el recuadro un pequeño cuadro azul haciendo referencia al color y vamos a buscar el textview y vamos a buscar el textview de contraseña para asignarle también un color diferente naranja 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 bien ahora vamos a definir un arreglo un arreglo de string que me va a servir para poder utilizar en mi spinner declarado en el activity main para definir un arreglo tenemos que buscar el objeto string array dentro de este bueno primero tenemos que darle un nombre en este caso será elementos o elemento colores cerramos y por cada elemento del arreglo debemos de definir un item este item va a tener la cadena de texto que queremos usar por ejemplo azul verde rojo 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 naranja amarillo amarillo y ya con esos van a ser suficientes ahora que los tenemos definidos podemos ir a nuestro spinner y con su propiedad android dos puntos entries podemos acceder al recurso arreglo mediante arroba array elemento colores y asignarle este arreglo de strings a mi spinner una vez que ya tengo esta sección ya se encuentra mi archivo layout es momento de probar la aplicación sin meterme a código java a 1 bien aquí se muestra la interfaz hay un pequeño problema con uno de los edit text o de los text view su propiedad seguramente below está errónea y efectivamente no es text usuario es text contrasena volvemos a ejecutar y ya se logra apreciar adecuadamente bueno los edit text los cuales me permiten capturar texto el spinner el cual despliega una lista de en este caso del arreglo de colores definidos en el archivo arrays un botón que no tiene asignada ninguna acción de momento y bueno esta es la forma de crear interfaces desde xml bien ahora veremos la forma de crear interfaces para cuando un dispositivo se encuentra en una posición en específico es decir en modo landscape o apaisado vamos a crear una nueva interfaz a partir de esta para cuando el dispositivo se acueste o entre en modo landscape para iniciar vamos a ir a la vista de paquetes de android y vamos a crear una nueva carpeta llamada layout land nuevo paquete y vamos a seleccionar la ubicación en donde queremos que se encuentre en este caso será debajo de main res le vamos a dar el nombre layout guion alto land el nombre es sumamente importante debe de ser este específico para que el sistema encuentre la carpeta cuando el dispositivo cambie de orientación le damos ok y se crea una subcarpeta en res llamada layout land ahora vamos a copiar el mismo archivo activity main a la nueva carpeta le decimos que se llame igual y como podemos ver tiene el mismo contenido que el que se encuentra dentro de la carpeta activity main perdón en la carpeta layout solo que ahora se encuentra bajo la carpeta layout land lo que sigue a continuación es crear una nueva estructura un nuevo diseño para esto vamos a añadir un view group un linear layout vamos a asignarle sus propiedades de ancho y alto y vamos a añadirle un id va a ser id lineal 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 también es importante recalcar que los lineal layout tienen como propiedad obligatoria al igual que el ancho y alto la propiedad orientación es decir se le debe de asignar si va a ser horizontal o vertical vamos a copiar el text view y el edit text que se encuentran al principio y vamos a pegarlo dentro del lineal layout que acabamos de crear una vez pegado acomodamos un poco y eliminamos sus propiedades below ya que los lineal layout no aceptan esta propiedad como tal únicamente los relative layout vamos a crear otro view group igual un lineal layout sus propiedades en ancho en ancho perdón match parent web content un id nuevamente lineal 2 y su propiedad de orientación igual será horizontal vamos a agregar también su propiedad below ya que se encuentra dentro de un relative layout si lo acepta es decir estará debajo de linea 1 y vamos a copiar cortar y pegar dentro del segundo lineal layout el text view y el edit text de contraseña también vamos a quitar su propiedad below del edit text ya que el lineal layout como les comentaba no acepta estas propiedades como tal únicamente las aceptan los relative layout es decir que se asocie o que se oriente debajo de vamos a acomodar un poco y vamos a cambiar de igual forma la propiedad below del text view de color ahora se ubicará debajo de lineal 2 para que no marque ningún error ahora vamos a añadir otras propiedades al elemento botón para que se posicione en una en un lugar diferente de nuestra vista vamos a agregarle su propiedad layout align align top para que se aline en la parte superior con el elemento id spinner también vamos a añadirle su propiedad layout align align right para que se aline a la derecha del line line 2 de mi line layout 2 y su propiedad layout align end de igual forma con el line layout 2 es decir que se ponga debajo de y a la izquierda perdón a la derecha del line layout número 2 vamos a cambiar la propiedad del ancho del spinner porque si no aparecerá a lo ancho de la pantalla debajo del botón y no queremos ejecutamos y ahora sí podemos ver que al cambiar de orientación del dispositivo ahora la interfaz ha sido modificada completamente los elementos ahora están en formato horizontal o están de forma horizontal y nuestro spinner está alineado con el botón igual de manera horizontal gracias a las propiedades de alineamiento de interfaz vamos a hablar un poco sobre los eventos on click listener de los elementos view o widget view en esta ocasión sobre los on click listener del botón que acabamos de definir en la interfaz los botones son los elementos más comunes a los cuales asignarles un evento listener o on click listener existen varios diferentes de listener el día de hoy veremos el on click listener lo primero que tenemos que hacer es crear el elemento botón en nuestro archivo java un objeto de tipo botón llamado botón presionar también vamos a definir el elemento spinner se llamará spinner color por si acaso lo necesitamos vamos a cambiar de vista al paquete de android y hacer la pantalla adecuadamente ajustarla una vez que ya estén definidos los elementos vamos a crear la instancia de ellos mediante el método find view by id el cual permite buscar en las clases r el id del objeto bill es punto y coma en este caso del spinner posiblemente del elemento button mediante un nuevo button find view id r.id punto button presionar una vez que ya están instanciados los elementos view vamos a asignar la primera forma de onclick listener mediante set onclick listener esto es mediante la definición de una interfaz vamos a ir a la cabecera de nuestra clase y vamos a implementar view punto onclick listener aquí nos marca un error porque nos está solicitando que implementemos el método obligatorio hay que sobreescribir el método onclick damos ok aparece el método onclick y aquí vamos a definir que queremos hacer cuando el botón sea presionado cada vez que se presione la actividad finalizada lo que tenemos que hacer ahora es asignar mediante this la implementación que acabamos de crear en la parte de abajo la sobrescritura del método onclick al botón mediante el método setonclick listener posteriormente vamos a ver la forma de implementar un onclick mediante definición de una clase anónima igual se utiliza el método setonclick listener pero ahora creamos en el mismo momento una nueva clase anónima de onclick listener cada vez que se presione de igual forma se finalizará la actividad por último vamos a ver la implementación de un onclick listener o de un listener para el botón mediante el uso de una clase interna igual igual se utiliza setonclick listener solo que aquí vamos a crear una propiedad que provenga de onclick listener la cual se va a llamar evento botón el método view.onclick listener noten como se completa automáticamente el método igual cada vez que se presione el método onclick va a invocar a finish para que la actividad finalice lo último que queda por hacer es asignar evento botón al método setonclick listener esta es la implementación del evento por definición de interfaz de una clase anónima de un evento por definición de una clase anónima y la implementación del evento por definición de una clase anónima Lo último que puedo hacer es probar. Y bien, podemos ver que al presionar el botón, efectivamente la actividad finaliza. Los tabLayouts son un tipo de layout especial que consiste en la distribución de elementos mediante pestañas o tabs. El elemento principal de un conjunto de pestañas será el control tabHouse y deberá tener obligatoriamente como valor el ID tabHouse. Vamos a iniciar con este ejercicio modificando el archivo ActivityMain de una nueva aplicación que vayamos a crear. Vamos a eliminar los parámetros de Paging y vamos a modificar el RelativeLayout que viene por default por un tabHouse. Vamos a añadir dentro del tabHouse un elemento LinearLayout. Vamos a agregarle sus propiedades de ancho y alto, al igual que su propiedad de orientación que va a ser vertical. Y vamos a añadirle su propiedad ID al tabHouse. Recordemos que es obligatoria y para eso vamos a utilizar el ID de Android mediante arroba Android dos puntos ID diagonal tabHouse. Dentro del LinearLayout vamos a crear un nuevo elemento tabWidget el cual servirá para añadir las pestañas que permitirán hacer el cambio entre ventanas. Vamos a asignarle también un ID mediante arroba Android id tabs. Y vamos a crear un elemento frameLayout. El frameLayout me va a permitir establecer un área en la pantalla la cual cambiará. Como ID tendrá una propiedad de Android arroba Android dos puntos ID diagonal tabContent. Este es nuestro archivo XML que servirá para la interfaz de mi aplicación de tabHouse o pestañas. Ahora dentro de nuestra clase Java vamos a modificar la extensión de ActionboardActivity a TabActivity. Aunque aparezca como obsoleta aún puede ser utilizada. Existe otra forma que es mediante tabFragment. También vamos a eliminar los métodos que se encuentran después del método onCreate. No los necesitamos en este ejercicio o en este ejemplo. Vamos a crear una nueva propiedad de tipo tabHouse que será la que asociemos a la que hemos definido en el archivo XML. Vamos a realizar la vinculación con lo definido en el XML mediante getTabHost ya que esta actividad extiende de tabActivity. Ahora vamos a crear un tabSpin que será una pestaña que aparecerá en el tabWidget definido en nuestro archivo XML. Tendrá un identificador llamado lista simple. En este ejercicio también vamos a ver lo que es lista simple y lista personalizada. Aquí tenemos que sacar tabHouse no de la propiedad sino del objeto para poder utilizarlo. Tendrá un nuevo tab. TabSpeak1 Le vamos a añadir un indicador. Es decir, el texto que mostrará en la parte superior será lista simple. Vamos a crear otro tabSpeak1 Vamos a crear otro tabSpeak2 Vamos a crear otro tabSpeak2 También tendrá un identificador y será lista personalizada. Y de igual forma se le añadirá un indicador o el texto que aparecerá en la pantalla. Lista personalizada. Ahora vamos a añadir los elementos tabSpeak2 Ahora vamos a añadir los elementos tabSpeak al tabHouse mediante el método addTab el cual recibe como parámetro los speak creados en la parte de arriba tabHouse.addTab tabSpeak2 y tabSpeak1 TabSpeak2 Ahora lo que queda por hacer es añadirle una acción o algún elemento a mostrar cada vez que son presionados o visualizados. Para eso vamos a crear una nueva actividad. Esta nueva actividad es clic derecho Nueva Activity Antes vamos a agregar un paquete para agregar o almacenar aquí las listas Vamos a Es en la clase Es en el folder de Java Nuevo paquete Seleccionamos que sea en la carpeta de Main Java no en la de Android Test Aquí debemos colocar el nombre del paquete el cual me servirá como identificador el nombre base mx.com.obius.listview y tabLayout que es el paquete base .listas Creamos el paquete y ahora aparece al mismo nivel que el Main Activity Ahora si aquí vamos a crear una nueva actividad un Blank Activity el cual se llamará Lista Simple Activity le damos finalizar se crea el archivo xml para la interfaz y se crea el archivo Java ahorita no los vamos a modificar únicamente vamos a crear una nueva actividad para el segundo la segunda pestaña o el segundo tab que se llame lista personalizada Activity se crea la segunda actividad no las vamos a utilizar de momento así que cerramos los archivos y ahora vamos a crear dos objetos intent el primero hacer un intent el cual llevará por nombre intent lista simple recordemos recordemos que para este caso el intent recibirá quien lanza el intent y el elemento a lanzar que será lista simple Activity punto class Start Activity Simple no aquí no se utiliza Start Activity como en los ejercicios o el ejercicio visto en la sesión pasada aquí lo que vamos a hacer es añadir el intent que acabamos de crear al tab speak vamos a pasarlo para abajo y mediante tab speak uno punto set content vamos a pasarle como parámetro el intent list simple que acabamos de crear lo mismo vamos a hacer con el segundo indicador vamos a crear un nuevo intent el cual se va a llamar intent lista verso personalizada queda muy largo es un nuevo intent el cual recibe como parámetro quien lanza en este caso esta clase y a quien queremos lanzar o a quien queremos invocar que es lista personalizada activity punto class tab speak dos punto set content para añadir el intent creado y listo vamos a verificar que realmente se esté mostrando en pantalla estos elementos bien como podemos ver ahora se muestra nuestra actividad con dos pestañas una para lista simple y otra para lista personalizada el contenido aún no lo tiene eso es el siguiente paso añadir los elementos o las listas simple o una lista simple y una lista personalizada a esta aplicación para que se vuelva un poco más compleja la vista de un grupo list view permite mostrar una lista de elementos de forma vertical estructuralmente un list view contiene un view específico por cada fila también se compone en un scroll view el cual permite generar el desplazamiento vertical por si se llega a agotar el espacio en la pantalla para poder mostrar los elementos la lista de un elemento es poblada automáticamente usando un adaptador también conocida como list adapter un adaptador es un objeto que permite la comunicación con un list view este proporciona los datos necesarios ya sea extrayendo la información directamente de un arreglo o consultándola de una base de datos para poder crear las filas de la lista es decir el adaptador conecta la lista con una fuente de información además proveer la información para la lista también genera los elementos view para cada elemento de ella por lo tanto la lista solo termina mostrando la información final los adaptadores se representan programáticamente por la clase adapter dependiendo de la naturaleza de la lista se elegirá el tipo de adaptador existen muchas subclases de la clase adapter proveedores por android las cuales facilitan la mayoría de los casos al poblar una lista pero también se puede personalizar un componente para cubrir las necesidades requeridas vamos a iniciar el ejercicio de lista simple modificando el archivo layout de la clase lista simple activity como primer paso vamos a agregar después o dentro del relative layout un elemento list view el cual bueno tendrá sus propiedades de ancho y alto vamos a añadirle un id para poder identificarlo dentro de la clase java ahora dentro de nuestra clase java vamos a eliminar los métodos que no necesitamos los cuales son creados de manera automática por el asistente de nueva actividad y vamos a empezar definiendo el elemento list view para poder realizar el vínculo con nuestro archivo xml creamos un nuevo list view llamado list view y procedemos a enlazar nuestra view local seleccionado central at vamos a crear un adaptador la clase ArrayAdapter de tipo String que se llame MiArrayAdapter al momento de crearlo recibirá como parámetros tres cosas primero el contexto posteriormente el elemento Layout a donde mostrará la información y por último la base de datos o el recurso a mostrar en este caso vamos a crear un nuevo recurso para esto vamos a ir a la carpeta de Values y vamos a crear un nuevo archivo de recurso el cual me permitirá llenar un arreglo el archivo se llamará Arreglo dentro vamos a crear un nuevo recurso de tipo StringArray con el nombre de elementos lista dentro de su interior vamos a crear diferentes items con los nombres de los sistemas operativos móviles más comunes Android IOS Windows Phone BlackBerry y por último Symbian cerramos y vamos a crear otro arreglo de cadenas el cual me va a servir para crear la lista personalizada como nombre le vamos a poner elementos descripción y vamos a crear items con una cadena un poco más larga que el primer ArrayString un elemento para cada elemento creado en el arreglo elemento lista es decir va a ir asociado sistema operativo móvil Android con el item Android del arreglo anterior para cada uno de esos elementos vamos a crear una descripción en este nuevo arreglo sincer trampa le vamos a crear un nuevo parco de cadena un segundo arreglo el otro que se llama personnalazón o si Bien, ahora que ya hemos creado el arreglo podemos indicarle a nuestro ArrayAdapter el recurso del cual obtendrá la información a mostrar esto es mediante GetResource para obtener todos los elementos recursos de mi proyecto GetStringArray pasándole como parámetro a un r.array.elementosLista es el primer arreglo que definimos dentro del archivo arreglo.xml una vez creado mi adaptador lo último que queda por hacer es indicarlo o añadirlo a mi ListView mediante el método SetAdapter el cual recibe como parámetro mi ArrayAdapter vamos a ejecutar la aplicación para ver cómo se visualiza esta lista dentro de la misma actividad de TabHost bien, como podemos ver aquí ya se encuentra una lista visualizándose en la pestaña de Lista Simple en la lista de Personalizada aún no encontramos nada bien, ahora para que tenga un poco más de chiste vamos a añadirle un evento a la lista para que responda a cada uno de los elementos que se presionan para esto después del método SetAdapter vamos a añadirle a nuestro ListView un Listener mediante SetOnItemClickListener para que pueda responder a cada presión que se le hace al elemento de la lista se implementa el método OnItemClick y cada vez que se presione una celda de la lista o una casilla va a mandar un mensaje en la consola como vimos en los ejercicios anteriores mediante logs que diga elemento presionado y de el adaptador que tiene asignado la lista vamos a obtener un elemento mediante la posición que recibe como parámetro el método OnItemClick vamos a ver si funciona y si muestra adecuadamente el elemento presionado bien, como podemos ver aquí vamos a hacer un filtrado de logs cada vez que presiono uno de los elementos de la lista aparece un mensaje en la consola diciendo elemento presionado y el nombre del elemento que se presionó bien, continuamos con la creación de una lista personalizada para este ejercicio vamos a utilizar un poco más de recursos es un poco más pesado pero de igual manera sirve para crear listas un poco más complejas en cuanto a diseño y más útiles quizá en algunos casos vamos a empezar creando un list view como en el ejercicio anterior definiendo sus propiedades de ancho y de alto vamos a asignarle también un id id list view posteriormente dentro de nuestro archivo java vamos a crear la propiedad list view o un objeto list view el cual va a ser enlazado con el que acabamos de crear en el archivo xml r.id punto list view ahora a diferencia del ejercicio anterior vamos a tener que definir tres arreglos para poder agregar o para poder darle datos a nuestra lista personalizada con la cual mencionar el elemento en pantalla vamos a crear primero un arreglo de nombres el mismo recurso que utilizamos para el ejercicio o la lista anterior ahora un arreglo de elementos de inscripción mediante GreatResource recuerden obtenemos los recursos de la aplicación elementos de inscripción y por último vamos a crear un arreglo de enteros el cual me permita hacer referencia a una serie de recursos imágenes que previamente ya fueron cargadas a la carpeta drawable de este proyecto vamos a crear un arreglo de elementos drawable que apunten hacia unas imágenes una llamada ic bajo android se encuentran aquí previamente como les comentaba ya han sido cargadas una imagen para cada uno de los elementos o nombres del sistema operativo definidos en el archivo de arreglo el siguiente es el de ios en orden con el que fueron agregados al arreglo es windows form posteriormente será blackberry y por último simvia bien ahora vamos a crear un adaptador pero en este caso vamos a utilizar uno creado por nosotros mismos no el array adapter de una lista simple ya que vamos a mostrar más de un elemento para eso vamos al paquete de listas y vamos a crear una nueva clase java la cual vamos a nombrar la adaptador lista creamos la clase y esta clase adaptador lista va a ser una subclase o va a extender de array adapter bien vamos a crear unas propiedades primero una variable contexto posteriormente un arreglo de strings llamado nombres uno llamado descripciones y un arreglo de enteros llamado idfotos los de arriba también son arreglos por lo tanto llevan corchetes y vamos a crear un constructor ya que bueno no hemos definido ningún constructor por eso marca un error la parte esta clase el constructor recibirá como parámetros un contexto la referencia en este caso a un recurso la referencia a un segundo recurso para poder mostrar una descripción y por último la base de datos a mostrar aquí el recurso o la palabra resource va con minúsculas e inicia con una minúscula y vamos a asignar a la variable de contexto definido arriba lo que está entrando en mi constructor posteriormente voy a crear de manera rápida los métodos get y set de cada una de las variables para eso veamos clic derecho sobre el id generate y seleccionamos las propiedades que queremos generar sus métodos get y set aquí están cada una de ellas contexto nombres descripciones e id fotos como únicamente voy a requerir los métodos set voy a eliminar todos los métodos get creados automáticamente para que no ocupen espacio en el archivo y posteriormente voy a sobreescribir uno de los métodos de esta clase para eso damos clic derecho dentro del id generar métodos sobreescritos y buscamos el método llamado oncreate perdón getView este método getView me va a permitir inflar una vista remota dentro de mi lista para poder mostrar todos los elementos de los arreglos y las fotos que tenemos definido en la clase lista personalizada activity bien vamos a crear un nuevo archivo layout dentro de la carpeta layout de res cual se llamará vista lista personalizada y este archivo layout tendrá la estructura de cada uno de los elementos que se mostrará en mi lista digamos que este va a ser el molde que va a utilizar el adaptador para poder crear cada elemento creamos un linear layout su propiedad de orientación va a ser horizontal vamos a añadir un elemento imageView para poder mostrar las imágenes almacenadas en el arreglo de enteros vamos a asignarle un ID para poder localizarlo dentro de mi clase adaptador vamos a asignarle un recurso por default en dado caso de que no llegue a encontrar algunas de las imágenes esto es accediendo al recurso de micmap ahí se encuentra el launcher de la aplicación o el icono launcher también vamos a asignarle un margen al imageView un margen tanto izquierdo como derecho arriba y abajo y vamos a crear un textView con sus propiedades ancho y alto también vamos a asignarle un texto por defecto un margen un margen y vamos a asignarle una apariencia al texto que mostrará mediante arroba style podemos acceder a diferentes estilos para mostrar información en este caso va a ser un texto largo bien vamos a ponerle también un ID no hay que olvidar el ID texto nombre para poder identificarlo bien ahora de regreso a adaptador lista vamos a eliminar este return que tiene aquí y vamos a crear un nuevo objeto de tipo layout inflator este layout inflator me va a permitir inflar un objeto view gracias a un servicio del sistema creemos un nuevo layout inflator y en base al contexto obtenemos un servicio mediante get system service el servicio de layout inflator service ahora vamos a inflar nuestra vista vamos a crear un nuevo elemento view el cual se llamará vista y con el objeto inflator creado previamente vamos a inflar un archivo layout el archivo layout que acabamos de crear vista lista personalizada vamos a acceder a r.layout punto vista lista personalizada y va a recibir como parámetro un view group y un booleano posteriormente vamos a crear el objeto textview para poder mostrar el nombre del sistema operativo que aparecerá en la lista en este caso para poder enlazarlo utilizamos el elemento vista para poder buscar el elemento dentro del archivo xml igual hacemos con el siguiente textview el cual me parece no incluimos en el archivo layout por lo tanto hay que incluirlo ahorita para poder reconocerlo mediante vista punto findviewid se llamará text descripción vamos a regresar al archivo layout y debajo del linear layout vamos a crear otro linear layout con las mismas propiedades y dentro vamos a incluir otro textview para poder mostrar la descripción de cada uno de los objetos sistema operativo cada una de las cadenas sistema operativo que definimos en el archivo de arreglo su id text descripción vamos a añadirle también un margen izquierdo de 15dp un texto por defecto que diga descripción y vamos también a proporcionarle una apariencia a su contenido el estilo igual que el anterior va a ser un estilo largo y el textview del nombre vamos a cambiarlo por uno de tipo título para que se note la diferencia entre ambos textview en la lista regresamos al adaptador y ahora si ya lo reconoce ya lo identifica mediante findviewiid lo logro localizar ahora vamos a crear un image view para poder mostrar las imágenes de igual manera que los elementos anteriores los demás view es mediante vista punto findviewiid r.id punto image lista bien ahora vamos a asignarle un valor a cada uno de estos elementos view creados nombre text punto settext y vamos a obtener del arreglo de nombres la posición a dibujar lo mismo pasará con descripción text y lo mismo con el image view solo que en esta ocasión será mediante el método setimage resolve por último debemos retornar el elemento view creado ya inflado y con la información de cada una de las posiciones que se mostrarán en la lista ahora de regreso en la clase o en la actividad vamos a crear ahora si un nuevo adaptador en vez de crear un array adapter simple vamos a crear un adaptador lista el cual extiende de array adapter este adaptador va a recibir como parámetros cuatro cosas el contexto el recurso en el cual inflará el título que dentro de la clase adaptador lista será sustituido por el text view y el recurso en el cual mostrará la descripción que de igual forma será sustituido al entrar a la clase adaptador lista también envía como parámetro la base de datos a mostrar por último vamos a añadir o invocar cada uno de los métodos set primero el contexto posteriormente el arreglo de nombres para enviar la información el arreglo de descripciones y el arreglo de enteros con las referencias a las imágenes que se mostrarán ahora a mi list view voy a asignarle el adaptador creado mediante el método set adapter y lo único que queda es visualizar si se logra ejecutar la aplicación bien ahora en la sección de lista simple y lista personalizada si entramos a este tag ahora podemos ver que aparece una lista con cada uno de los elementos definidos en el archivo de arreglos de string junto con su nombre su descripción y una imagen ahora para que cada elemento reaccione a un clic si se dan cuenta aquí no pasa absolutamente nada vamos a añadir también un evento a este list view de igual forma como se hizo con la lista simple creamos un nuevo item click listener y de igual forma vamos a enviar un mensaje a la consola de depuración para mostrar el elemento que ha sido seleccionado elemento presionado y obtenemos de nuestro adaptador el elemento en la posición que fue presionado volvemos a mostrar y ahora vemos que cada vez que presionamos aparece también un mensaje en la consola indicando el elemento de la lista que se selecciona esto sería todo para el capítulo 7 la siguiente sesión hablaremos sobre los diferentes temas y estilos disponibles para Android y como crear nuestros propios temas y estilos para aplicar a diferentes elementos de una aplicación también veremos la creación y uso de imágenes en formato 9 patch así como el uso de la herramienta draw 9 patch incluida en el SDK de Android vamos a tocar también el tema de los diferentes tamaños en pantalla como tarea se queda realizar los ejercicios del capítulo 7 y mejorar el ejercicio práctico de Tab Layout también realizar una nueva interfaz para el elemento ListView personalizado que tenga la capacidad de mostrar diferentes cosas aparte de texto y un ImageView ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?